Oye amor, ¿tú crees que soy feo? Eres guapo ¿No quieres hablar más bajo, por favor? Eres un micrófono de la NASA Eres guapo por dentro y por fuera, amiguito Coco, ¿tú crees que soy feo? Coco Sí Coco, ¿tú crees que soy feo? Coco, ¿tú crees que soy feo? Valira, ¿tú crees que soy feo? Así es Coco, ¿tú crees que soy feo? Eh, sí Chavales, ¿qué te... ¿Qué te está pasando, eh, tío? Hostia, hostia puta, chaval Ok, Google ¿Soy feo? De acuerdo, reproduciendo Soy peor, remix en Spotify Ay, la madre, gracias No puedo confiar No estoy feo No estoy peor Amigos, muchos de ustedes me han preguntado En los comentarios, ¿cómo rayos le he hecho Para tener novias tan bonitas? Y sí Tú eres una mía bonita La verdad es que yo me siento capaz Capacitado tal cual De yo ser un maestro de liga Un gurú del amor Porque siento que hay cosas que O mejor dicho, hembras Que escaparían de mi cortejo Principalmente Porque, bueno, no soy un master De este asunto Ustedes saben que no vamos a hacer Este tipo de videos Que son como Que cinco cosas Que ella quiere que tú hagas Cinco cosas Que las chicas tenemos En nuestros celulares No me gusta Ese tipo de trip Prefiero yo Hacer estupideces Frente a la cámara Pero bueno La gente El pueblo lo pide Yo se los traigo Yo soy como chente Mientras El pueblo No para de aplaudir El chente no deja de cantar Es la neta, güey ¿Quién dijo eso? Chente ¿Eso dijo? Sí No es para que te ríes, güey Nada más es un comentario He tenido muchos amigos Que son feos Tirándoles a horribles Y aún así Veo que tienen Novias guapas Podría citar ejemplos Que tal vez Algunos de ustedes Conozcan en el medio Pero ¿Para qué no? O sea, ¿Para qué ofender A las personas? Ellos saben que son feos Pero aún así Lo consiguen Entonces no tiene mayor sentido Que yo les diga Vamos a empezar Con el Punto número Esa es la referencia, ¿no? El punto número uno, amigos El punto número uno, amigos Y yo siento que es Tal vez el menos importante Pero yo siento que es importante Primero la atracción Antes de tener una relación Primero debe haber una atracción Y si no existe la atracción Pues Está un poquito cabrón Una mujer No siempre se anda fijando en eso Va a haber mujeres que digan No, pues a mí me importa Si está feo No sé que pura verga No nos hagas caso Las mujeres siempre se fijan en eso En mayor o en menor medida Hay algunas que efectivamente Sí que no les interesa nada de eso Solamente quieren una relación Larga, duradera Y bonita Que se me hace bastante ¿Qué te pasa, Poppy? ¿Quieres morir? Como les está diciendo Antes de que todo el mundo me interrumpa Hay mujeres que solamente buscan Una relación bonita Y hay mujeres que Igual también Quieren una relación bonita Pero primero entra por los ojos Del caballero Y después Van a la relación Este segundo tipo de mujeres Es más difícil Que Vamos Te acepte Pero por eso está El primer punto Que es Exprime lo que puedas Hermanos Si estás muy cerdo Y horrible Uy Bájale a tu cerdura Si estás muy cerdo Horrible Y tienes los dientes Muy chuecos Invierte en tu sonrisa Baja de peso Córtate el pelo Córtate las uñas Quítate el bigote Mantente lo más presentable posible Yo sé que este es un consejo Bastante No lo sé A mucha gente va a decir No, es que Yo quiero que me quieran Por como soy Entiendo, amigo Entiendo Entiendo completamente Lo que tú quieres Es completamente aceptable Y puede ser que suceda Es muy raro que suceda Sí Pero es más Más fácil que consigas Una hembrota Sí, bueno No pesas 90 kilos Si mides unos 60 O menos Si un punto que mides Uno 34 Como Benito Juárez Y pesas unos 100 kilos Bájale a tu pedo Bájale a las tortas Papi Rasúrate ese bigote De mugre Córtate el pelo Córtate las uñas Güey ¿Qué más? Te puedo decir Habla normal Habla normal Vístete bien Que no significa Que tienes que gastar Un montón de dinero En comprar ropa de marca Busca lugares Que vendan ropa Buena, bonita Y barata Por ejemplo Esta playera Amigos Es de cuidado Con el fucking perro Me costó 90 pesos Es bastante buena No recomiendo mucho Comprar ropa ahí Porque bueno Ahorita hay como que Ese estereotipo De que si te compras La ropa ahí Eres bastante O muy naco Pero Que te valga madres A ti Tú solamente Concéntrate En verte bien No importa cuánto Te cueste Mientras menos Te cueste Mejor No gastes En estupideces Rasúrate el pito Pero eso es después Gracias Eso dice Siempre anda preparado ¿No? O sea Nunca Siempre anda Como decía Más bonito Siempre anda por la calle Como si ese día Te la puse en la mamá No es que Eso ya serían Como seis consejos Para Para darlo todo ¿No? Pero eso dice Eso ya va después O sea Que tal si vas por la calle Y muestras ahí Tu tierra a su lado Y se enamoran Eso puede pasar Puede pasar Lo más probable Es que te tachen de acosador Pero igual puede pasar Sí O sea Cuando vas con el carro En la secundaria Y te sacas el pito Frente de los niños Pues quieren ver A un pito presentable Obviamente Ya me van a dormir El segundo punto Amigo mío Y este es muy genérico El primero que les diga Es como que Te rompo los estigmas Porque dicen No hace tú mismo Colas Primero cambia tu físico Lo más presentable que se pueda El segundo amigos Es seguridad A una mujer le gusta Una persona que es segura O seguro De sí mismo Mejor dicho Que sabe lo que quiere Dice Mira ¿Qué vamos a hacer? Mira Vamos a este lugar Vamos a hacer esto Vamos a divertirnos Igual Eso es muy importante Pero ese punto Va después Y esta una persona Segura de sus decisiones Segura de cómo Afrontarse a la situación Y seguro De cómo Se enfrenta A las consecuencias La seguridad Es muy importante La postura Igual viene con la seguridad Intenta mantener Una correcta postura Nótate seguro De ti mismo Puede ser El jorobado de Notre Dame Mira Si te das cuenta Hasta el jorobado de Notre Dame Se quería dar A la ma Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡No! ¿Qué pedido? ¿Qué te pasó? Ahora sí te pasaste ¿Qué te pasó? ¿Por qué no hay nada de eso? ¿Qué pasó al gato? ¿Qué te pasó? igual a las mujeres les gusta sentirse protegidas por más que digan no yo quiero ser independiente es una mujer fuerte está bien habrá mujeres que dicen no pues a mí no me interesa si un hombre o mejor dicho si les interesa si son seguras igual les gustaría que un hombre sea seguro no les gusta no les gustan los niños sabes que nombres no quieren niños a las mujeres seguras les gustan los hombres seguros y a las mujeres seguras también les gustan los hombres seguros aunque si no son seguras de sí mismas amigo igual y si aceptarían un hombre que no puede ser tan seguro pero bueno tú encárgate de ser seguro un hombre seguro atrae más el punto número tres y yo siento que el más importante de fucking todos es carisma amigo donde las pilas no puede ser una papa o sea bro tú qué vas a hacer está bien lo conseguiste estás presentable eres seguro hermano y le invitas a salir y ahora qué haces qué vas a decirle cómo vas a platicar con ella qué le vas a decir tienes que velar por la diversión de la dama hermano tienes que ver que se divierta tienes que hacerla reír que es más importante porque mira si estás pero ya horrible cabrón pero horrible cabrón mientras más ríen las personas más se les cierran los ojos y mientras más se les cierran los ojos menos ven y si menos ven menos ven tu cara horrible así que ahí te lo dejo carnal si te puede ayudar a que no te vean si le haces reír mucho te puede ayudar demasiado siento que la más importante de todas es carisma y no solamente ser cagados sino saber escuchar saber responder es muy importante la número cuatro amigos es también importante está bien subir tu carisma pero no cambies tu esencia con esto me refiero a ser tú mismo sé que es el consejo más básico de la historia y en el siguiente punto voy a contradecir un poco pero sé tú mismo o sea está bien conseguiste la chica bien está bien que salen unos meses trucutru tracatá unos besitos y ahora qué carnal se va a dar cuenta de que todo es una farsa o sea no eres futbolista no eres playboy no eres filán filántrofo no eres nada se me fue el nombre perdóname pero perdóname perdóname concéntrate también en ser tú mismo tal vez no sea lo que más te ayude pero créeme que con seguridad carisma diciendo tú mismo ser tú mismo es importante no esas tres cosas se llevan muy bien la número cinco y contraídese un poco al anterior número cuatro es no seas una mierda de persona esto también es antes de el mejor dicho durante el ligue no cómo vas a conseguirlas y ok salen se divierten un rato pero luego pasa una situación y descubre que en realidad eres una mierda de persona una mierda de persona que no sé no respeta las demás personas no respeta el espacio personal de la persona está bien que la abraza está bien que la toques tantito contacto físico es bueno es bueno es muy bueno pero hijo no te pases tampoco no no seas una persona nefasta es más que mierda de persona no sea su nefasta y también eso es importante cambiarlo pero eso es parte de mi esencia ser un nefasto es parte de mi esencia yo prefiero que no existan personas nefastas yo creo que todos queremos eso así que si algo vas a cambiar no cambies lo que es bueno de ti o no mientas sobre ti pero si cambia eso intenta trabajar con eso es un cambio que tal vez no sea tan rápido pero créeme que te va a ayudar demasiado supongamos que cambias la parte de ser nefasto pero solamente cambias la parte de ser nefasto cuando estás con esa persona cuando ella se dé cuenta de que eres un asco de persona con las otras personas también aunque solamente seas bueno con ella se va a dar cuenta y eventualmente eso va a estar mal intenta cambiarlo de raíz intenta dejar de ser un asco sea más humilde está bien que a veces te des golpes de pecho y digas no pues yo estoy hermoso no pues yo me doy a todas las viejas de vez en cuando está bien pero que no sea tu centro vas a terminar cayendo mal con las con personas que son así está chido llevarse con ellas pero llega un punto y dices hijo no quiero ser tu amigo sabes es mi conocido eres mi compañero eres pero no un amigo no te puedo confiar mis cosas sabes y yo siento que las mujeres también una relación buscan confianza sabes entonces no seas una no seas un nefasto y el punto número 6 amigos que siento que es demasiado importante igual importante que el del 3 del carisma es quiero que te grabes esto a fuego tatúatelo si quieres hay más peces en el río si una te dice que no no hay pedo no pasa nada dos dicen que no no hay pedo no pasa nada tres dicen que no no hay pedo no pasa nada pero mínimo una de 10 te voy a decir que sí y no quiero que te me traumas amigo porque solamente una o dos o nueve te hicieron el feo sabes tienes que tener que hay más peces en el río no solamente vayas a por una vea por todas papi que te limita nada lo hace una te va a decir que consejo si te das cuenta el primer punto es mejora lo que puedas de tu físico y prácticamente todos los demás puntos es mejor a lo que puedas de tu forma de ser si eres una persona horrible porque no es que no hay personas feas en este mundo simplemente no aceptamos también está bien pero pues no no funciona así en la sociedad no que bueno que bonito sería no que no existen las personas horrible pero bueno lo que es lo que hay ahorita en la sociedad no vamos a jugar con las reglas que están ahorita en la ciudad porque todos estamos jugando con esto y estoy bastante seguro que todas las chicas que te quieras dar están jugando con las reglas de la sociedad entonces si mejora todo lo que puedas de tu físico tal vez no te puedas operar tal vez no naciste hermoso pero vamos puedes quitarte ese bigote pues no ponte que no quedarme amado puedes quedar bien mejora todo lo que puedas reparte los dientes que más puedes hacer no sé quítate el pie plano no tengo ni puta idea haz lo que puedas mejora todo lo que tú puedas y por el otro lado si te das cuenta no te van a tener pie plano nada o sea nada más es un ejemplo es un ejemplo es un ejemplo o sea el pie plano nadie se da cuenta el pie plano nadie se da cuenta si tienes pie plano pues puedes portártelo y puedes usar eso a tu favor que eres mucho para decir mira pobrecito de mí ya tienes un tema de conversación o compras un perro un perro un perro un perro se van a acercar por el perro pero se van a quedar por ti así es se acercan por el perro pero se quedan por ti y ya aparte del físico amigo mío si te das cuenta todo lo demás es utiliza todo 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 lo que puedas en tu favor los puntos del 2 al 6 son bastante creo yo importantes yo creo que es lo que tienes que hacer primero y después viene todo lo demás que viene siendo vato no existe con la cara más bella del mundo pero por lo menos tienes una actitud de puta madre es una persona con las que todos 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 quieren estar ajá y yo siento que si estás en la primaria o en la secundaria o en la prepa quizás ahora tu vida tu cuerpo te pida sexo tu cuerpo te pide acción tu pito se te para por cualquier mamada y crees que todo lo que tienes que hacer es coger es una de las prioridades en tu vida pero si llegaste a pasar esa etapa o si crees que nunca vas a coger en tu vida y vas a ser una de esas personas que se visten de animales y se la pasan así a mamadas porque nunca han cogido en su vida y se hacen una mamada en aquel otro este créeme que si llegas a cierto punto en tu vida que las mujeres en general ya no se van a fijar tanto en si eres guapo se van a fijar en que que le puedes proveer porque va a llegar un punto en el que en el mundo adulto si eres guapo ok eres un buen accesorio para las mujeres si eso es todo lo que gustan de ti pero si eres feo pero puta tienes buen trabajo etc 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 vas a llamar más la atención porque puedes proveer algo que ni el vato más culo del mundo nadie quiere vivir con un vato culo o con un techo de láminas sabes entonces trata de construir más trata de darte más amor a ti mismo y haz lo que tú te guste sigue tu camino y eventualmente va a llegar alguien que te quiera hay un punto en la vida en que realmente si eres feo o estás muy culero no va a importar trabaja en ti trabaja en tu persona no? que sea tu persona lo que enamore eventualmente eso es lo que va a importar porque tu cara puede que si le importe algunas viejas pero de por si quien quiere estar con esas viejas que solo te usan por tu cara no me habías dicho una vez solamente si tu parte físico es lo único que tienes que ofrecer y esa persona te quiere solo por tu físico que asco wey sabes no es una persona con la que quieras estar si no es una persona con la que quieras digo cuando estas guapo puedes de verdad de esos lujos estar con ese tipo de gente y luego desecharlos y es que esa es tu personalidad pero no naciste con esa virtud yo conozco feos amigos que se dan ese lujo pero es que esos si están muy cabrones no? su actitud están muy cabrones son personas que no se como rayos lo hacen pero no se como lo hacen hermano pero tienen una actitud demasiado atrayente magnética sabes? osea si consigues ser una persona magnética aunque estes dañado de la cara vas a conseguir no? si que tampoco tienes que ser asi puta si no atraves a todas las personas que te rodean pues tampoco es que este mal puedes tener una buena actitud pero solo que hay gente que esta en otro nivel si exacto hay gente que esta en otro nivel asi como en todo no? y eso es todo amigos cambia tu fisico cambia todo lo que puedas de para mejorar para bien para bien no se no no cambiar osea no tienes que ser otra persona simplemente mejora ser tu mejor tu mejor version de ti mismo es la 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 palabra y no con esas mamadas de ay yo me siento bien haciendo un cerdo de 300 kilos osea 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 si nos quitamos esas mamadas ok cambia tu fisico puedes quererte como eres pero wey osea si no puedes caminar de aqui a la esquina sin estar asesando wey osea no es porque odiamos a los gordos pero sabes eso me lo quiero ya te dejo por aqui y ya ya esta amigos tracatuyo ua 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 ua